¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el episodio número 10 Ya de esta serie de What the Far 4 Episodio número 10, bastante especial Así que ya podéis reventar el like y se destrozo Porque además, os traigo un especial Que vamos a hacer también en directo Primero de todo decir que tengo una parte del vídeo ya grabada La cual vais a ver ahora, que vais a flipar Vais a flipar muchísimo Y después ya continuamos desde ahí, que son como unos 10 minutos O por ahí, ¿vale? Así que chicos, si os gusta el vídeo, reventad ese botón de like Vamos a ver si llegamos, bueno Esto va a ser una locura, ¿vale? Voy a proponer A ver si llegamos a 10.000 likes Por el episodio número 10 Episodio número 10, 10.000 likes A ver si podemos chicos, y ya sabéis que compartir la serie Con todos vuestros colegas, pasar por Twitch y todo lo demás ¿Vale? Antes de nada os quiero explicar Mañana, justo mañana, después de ver este vídeo Cuando acabo de publicar este vídeo, quedarán horas Literalmente, para que empiece El especial ampliable El especial de mi cumpleaños, sabéis que Antes de ayer, cuando estéis viendo este vídeo Será antes de ayer, fue mi cumpleaños Y tal, y tenemos que hacer ya un especial Y bueno, pues vamos a aprovechar y hacer Un especial de mi cumpleaños En todas las encuestas que he hecho Ha salido que preferís un especial ampliable Por lo cual, haremos un especial ampliable De 8 horas En el cual se podrá ampliar Mediante suscripciones y donaciones de bits El directo hasta que se alargue Todo lo que sea Pondré una cosa de estas Un programa que va automático Que tendremos un temporizador De las 8 horas que irán bajando Y cuando alguien donde no se suscriba Pum, el temporizador irá sumando Minutos y horas y lo que sea, ¿vale? De esa forma funcionará el especial Así que bueno, nos vemos Como digo, cuando esté viendo este vídeo Pues mañana Así que, pues nos vemos en el especial Lo empezaré más o menos tempranito Porque se puede alargar muchísimo En el especial Haremos tanto Genshin Impact Como Ark Como otros juegos También tengo algún juego por ahí para probar Haremos un poco de todo, evidentemente Y en Ark quiero hacerme ya Ponerme con la casa Quizá mudarme a otro sitio Hacerme la casa allí Mudarme aprovechando que tengo tiempo Para poder hacer toda la mudanza Y toda la movida Y ya tener una casa en condiciones Protegida con un escudo Y toda la movida Así que nada, chicos Espero que os guste el vídeo Os dejo con esa parte Y ahora continuamos ¿Vale? Let's go 2 millones Lo puedo dormir De un toque Con el Tera Bien Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Sí, sí, sí Let's go Claro que sí Tengo la montura encima Y todo, tío ¿Nivel, chavales? Bueno, este ya empieza con Con, con, con Dos milloncitos y medio, eh Dos milloncitos y medio Esto es otra cosa Esto es otro logo, chavales Esto es otra movida, eh Esto es otra movida Cuidao con el mono ese No quiero yo acercarme ni pegarme Sí, sí La montura la llevaba encima, chavales Desde ayer Que la perdí Cogí la montura Y... Hostia, hombre Este pega mucho más Literal pega el doble Que... Que... Que el otro Y escalará el doble También, seguro Y encima la vida Pues va a escalar Mucho mejor, ¿sabes? ¡Ojo! Una poison de... De... De veneno Me ha dado una poison De veneno, hermano Let's go Ya... Ya la tengo, ¿no? Pero bueno Let's go Oh, no, 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 no No me acerco a eso Yo... ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Pensaba que le había pegado algo Que no debía pegarle Bueno, chicos Aquí estamos leveándolo Le hemos subido a 15 millones de vida Le hemos subido velocidad Le hemos subido melee La verdad que ahora escala mucho mejor la vida Y sobre todo este bicho Que, pues... Está mucho más subido que el otro... Que el otro lobo Ya ves Ya mete un millón y pico, tío Hostias, este Me lo bajo Me lo bajo Me lo bajo ¡Ojito! Esos cinco cofres De Retroluis Muchas gracias, tío Por pillar esos cinco cofres ¿Qué es esto de esta fiesta Que estoy viendo aquí? ¿Qué es esta procesión? ¡Ay! 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 Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado ¿Qué me pasa? Me ha enganchado un bicho Vale, ya se va Ya se va eso Una mini reaper Bro, 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 bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hostia, la de calabazas, tú! ¡Hostia, la de calabazas, tú! Voy a guardar comida de esto Que me han dado Porque esto es para tamear algún bicho Ahora vamos a probar Cómo pega el bicho, eh Madre mía, cómo va el lobo, tío Cómo va el lobo Estoy deseando maxearlo Para evolucionarlo, eh Lo quiero maxear primero, tío No le tiene que dar demasiado Porque ya le he subido bastantes niveles, eh Vale, de esto A ver, vamos a coger Tres stacks como mucho Y ya me estoy pasando, eh Todo lo demás va fuera, chavales Eh, vamos a evolucionar al Ceranodon Ahora mismo, chavales Bueno, vamos a descubrir ahora Si bajan de nivel o no, ¿no? Así de fácil, tío Vale, este es nivel 257, ¿ok? Si yo le meto aquí esto y esto Let's Go Sí, se resetea el nivel, vale Entonces no hace falta maxearlo, eh Y ahora sí que vamos a darle mucho menos melee Le subiremos melee, pero no como antes, ¿sabes? No tanto Evolucionamos A veneno, no A veneno no lo voy a evolucionar Vale Lo podemos evolucionar, chavales O a vuelo O a vuelo O a poder O a vuelo O a poder Voy a hacer una encuesta en breves ¿Cuánto quita? Hostia, quita 3 millones ya, eh Vale Eh, 75% a vuelo, chavales Por lo cual vamos a vuelo Ya nos tamearemos otro para hacerlo a poder también El problema a vuelo Creo que no tengo para vuelo, ¿no? Creo que no tengo para vuelo ahora Y para poder ni siquiera sé si tampoco tengo, eh No tengo Estas son las que tengo, tío Hostia, qué putada, tío Tengo de poder Pues por descarte lo evolucionamos a poder, chavales Y otro día cuando tenga esa poción Pues lo evoluciono a lo otro, ¿no? No hay más Igual lo podemos cambiar En cualquier momento se puede cambiar Se resetea Y se puede volver a poner de otra cosa, ¿vale? Por lo cual ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, mi lobito! ¡Vamos ahí, mi lobito! ¡Uh! Bah, está guapo, eh Está muy guapo, tío Vale, a ver ¡Ah! ¡Oh, luz! ¡Oh! ¡Ah! ¡Para esto sirve! Los promegold estos Igualmente no me llega Pero pronto me llegará, eh ¿Esto qué es? ¡Ah! Mira Pociones de experiencia ¡Oh, cómo mola! ¡Ah! Pociones de vida Pociones de experiencia Perlas negras Esta lanza vale 50 Tengo casi, tío Me falta uno justo Me falta uno justo de eso, tío No te puedo creer, loco Dios Qué chulo, tío Me encanta ¡Oh! No se ha reseteado No se ha reseteado No se ha reseteado, chavales Porque este no se resetea ¡Mierda! Lo tendría que haber maxeado Lo malo sabes que es de este Hace más daño, pero Tiene mucha menos vida, eh Tiene cinco veces menos vida Que su antecesor, tío Pero el melee Me cago en la leche ¿Estáis viendo esto? Eh, chavales Acabo de empezar a subirlo No sé si lo sabéis Eh, vale, chavales El problema de este bicho Es la vida O sea, literalmente Me va a costar subirle Un millón de vida Me va a costar ponerle Un millón de vida, tío Un millón ahora, ¿sabes? Vale Diez millones ya Diez millones ya Y le he dado poquísimos niveles, tío ¿Por qué habrá perdido vida? ¡Qué rabia, tío! Si estuviese con la misma vida Que antes Si estuviese con la misma vida Que al principio, loco ¡Hostia! ¡Cómo sube la velocidad! ¡Cómo sube la velocidad De un nivelito! Si tuviese la misma vida Que antes Sería un dino perfecto, hermano Está bien que esté Entre comillas Equilibrado, ¿sabes? De que vale Quieres mucho melee Pues vas a sufrir de vida, ¿sabes? ¿Dónde está, rata? Ay, mira Un SCP Pa, 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 ra, pa Pa, 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 pa Diecisiete niveles, tú Vamos a ver el poder ahora, ¿eh? ¿Cómo que ocho millones? Dieciocho millones Pues no está mal, ¿no? ¡Hostia! Esto es de otro modo extraño Esto es de un modo extraño, hermanos Ahí, ahí, ahí está Carne seca cocinada Mierda Suena hasta música, tío Ahí como de fondo pequeño Lo voy a matar, tío No tengo carne seca cocinada, tío Voy a hacer cuatro, tío Me puede... Me puede la intriga, hermano Me puede la intriga, tío Vamos allá ¡Pum! Una gema del infinito ¡Pum! ¡Un Thor! ¡Un Thor! ¡Un Thor! ¡Thor de Ragnarok, además! Se supone porque va tuerto Ah, pues aquí no va tuerto Pero sí, es después de Ragnarok Con las rompetormentas ¡Thor! ¡Thor con las rompetormentas, hermano! ¡Thor con las rompetor... Hermanos Vale ¿Queréis que lo pruebe, chicos? Bueno, chicos Ya estamos en la actualidad Vale, eso fue justo lo que pasó anoche Tenemos aquí un chico que... Oye, me enseñas el bicho ese que has sacado tú Tiene... Ah, tienes un megalodón de mascota A ver, ¿qué es esto? ¿Este bicho de qué mod es, tío? Ah, es de los mods chinos estos Es que, chavales Hay muchos mods que tenemos en el server De bichos que no salen Que fliparíais Que estamos poniendo en el casino Para sacarlos y probarlos Y toda la movida, ¿vale? Unos dinos muy flipantes Dinos, armas y todo lo demás Y aparte Hoy vamos a poder comprar fichas de Avengers Las cuales vamos a abrir el opening también A ver si nos toca Eh, sí, sí, te escucho Un poco random, pero sí Las orejitas que me he puesto, tío Es que... Caga de lorito las orejas, ¿eh? Bueno, chicos Pues... Tenemos bastantes cosas por hacer El lobo Ya lo estuvimos probando Que lo habréis visto justo al inicio de este vídeo Pero hay que seguir dándole caña Hay que levear el teranodón Que lo volvimos a evolucionar Para que no pegase tanto Y ahora tendrá niveles aquí Para subirle Hay que subirle melee igualmente Pero no tanto, tanto Ahora lo vamos probando, ¿vale? Y vemos cuánto melee le tenemos que subir Luego tenemos este bicho Que ahora lo vamos a probar también un poquito Eh... Azu ¿Cuánto estarás? Vamos a preguntarle a Azu ¿Cuánto tiempo estará? Vale, este bicho ha subido un nivel de... Un montón de niveles Bueno, bueno, amigo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Pero Browstone Tranquilo ¡La leche! ¡Qué ruido hace este bicho! Este veremos cómo... Cómo va Y aquí tenemos un montón de bichos más, tío Vale, el Rock Goal en tal... El Rino El Rino Lo probé muy, muy, muy poco Y tenemos que seguir probándolo hoy también Vale, voy a darle niveles aquí ¡Mierda! ¿Otra vez me sale lo de equipar silla de montar? O sea, que cada vez que lo guardo Me quedo sin silla, ¿no? Será una F Pero bueno Luego... Luego le ponemos a ver ¿Cuánto tiene de vida esto? Chavales, 70 millones 75 millones Voy a ponerle 100 millones, eh Creo que voy a ponerle 100 millones, tío Este Rino es tocho, eh, chavales Nada, 90 millones Y me lee Y luego vemos ¿Qué más tenemos que probar, hermanos? Voy a ir dándole algo de devociones Para que se curen también Porque este creo que no se cura, ¿no? Este no se cura Vamos a darle una pocioncita de estas El Rino yo creo que sí que se cura Se cura bastante rápido ¿Qué más tenemos por aquí? El Rock Golem El Lobo Ok, el Lobito por aquí Que también habrá subido de niveles Vale, es que tenemos Mil millones de bichos, tío Literal El Lobo que le vamos a subir Me lee a tope Vida cuánto tiene Un millón Vida es que tiene muy poquito, tío Este Lobo tiene muy poquita vida, tío Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? El Kratos El Alosaurio El de Tameo Y el Raptor Vale, el Raptor que lo llevamos siempre El Alosaurio De fuego También tiene que estar Bastante fuerte Vamos a ir a probar Los quiero probar Todos un poquito hoy, eh A ver cómo Cómo fluyen, chicos El Alosaurio Que tiene dos millones y pico Es que los tenemos Todos ahí como medio probados Y quiero tamear cositas Hoy también, evidentemente Sabes que yo sin tamear No soy persona, chavales Bueno Pues está guay Eh... Lo que voy a hacer El Alosaurio Lo voy a probar Pero seguramente al final Me acabe llevando el Lobo El Raptor igual Lo guardamos ya Y llevamos el Lobo Mmm... Es que el Raptor me gusta, eh El Raptor me gusta Pero de momento Lo vamos a dejar aquí Para no llevar tantos dinos fuera ¿Sabes? Llevamos demasiados dinos fuera Llevo hasta el Tericino Lo tengo aquí guardado Que el Tericino Es el que más vida quita de todos ¿Sabes? Ahora mismo yo creo Bueno, el Alosaurio No sé si quitaba ya más, eh Habrá que ir probándolos A ver qué me dijo Azu Bueno, y sabéis lo que tenemos que probar, ¿no? ¿Sabéis lo que tenemos que probar? Que nos tocó ayer, chavales El señorito ¿Dónde está, tío? ¡Ay! ¡Ahí la Virgen! ¿Dónde está Thor? Lo dejé aquí a Thor, ¿no? Aquí está Thor Aquí está Thor Este hay que probarlo, eh Ahí está Thor Lo tenemos que probar Bueno, vamos a probar Quiero testear un poco estos Para ver cómo fluyen Este yo supongo que no pegará así grandiosa cosa Cuidado Bueno Para no ser un bicho del prome Está a tope A ver Y tiene esto Que se pone el modo ira Está bien Como para asustar y pelear contra los SCPs Está guapo Evidentemente No se puede comparar, chicos Pero bueno Como SCP Está guapísimo, en verdad Está muy guapa esta bestia, eh Vamos a dejarlo que se cure Este Chibi Por cierto Puede que vaya a tamear este bicho Como no lo haya tameado nadie Sé dónde tengo este cocodrilo El original ¿Vale? Ahora si queréis vamos a por él Vale, el Teranodon El Teranodon tenemos que Un poquito Ponerlo bien, ¿sabes? ¿Cuánto? ¿Cuánto me le tengo ahora? 100.000 Pues Sinceramente Creo que está en su daño correcto, eh A ver Este bicho Sí No le voy a subir más, creo, eh De melee ¿Cómo lo veis? Uno más, quizá Un nivel más y ya está, eh Y todo vida, tío Con 500k de daño Que va, que va, que va Yo creo que así está bien Si no hace suficiente torpor Pues otro golpe, ¿sabes? No pasa nada Eh, chicos Vamos a darle una poción Tengo que hacerme pociones también, eh Chavules Vamos a probar al lobo El lobo tiene que pegar unos trócolos Interesantes, eh, chavales Poca broma A ver Vamos a pegar por aquí Con los niveles que le he dado 33 millones Qué cojones, tío El problema de este lobo Eh, la vida que tiene el propio lobo Eh, lo ascendía al lobo de poder Y poder Joder, que se ha ganado poder Y tanto poder El problema es la vida Que con esto no puedo matar bosses Con este lobo Porque, claro Tú le pegas a un boss Y te quitas a ti mismo La mitad de tu daño O sea Que yo me quitaría a mí mismo 16 millones ¿Sabes? Entonces insta kill Si yo le pego a un boss Con este bicho Me hago insta kill a mí mismo Al final, sí Para matar bichos por ahí y tal Va de locos Pero cuando necesitemos matar Algo importante Igual se nos lía, eh Supero al cericino Sí, eh Pero es que Cuidado al osaurio Cuidado al osaurio Y cuida el rino Cuidado al osaurio Y cuida el rino, chavales Es que yo creo que el rino Va a sorprender, eh El rino puede sorprender A ver al osaurio Vale, 8 millones Es un bicho ascendido a fuego Por lo cual mete el de fuego Por lo cual es Es buen dino, eh Tiene casi 3 millones de vida El problema es que Nos estamos quedando cortos de vida Todo el rato, ¿no? Diría Pero es que sube muy poca vida Le doy casi más vida Casi más niveles a vida Que a melee, tío Y aún así Super F, tío 3 millones Ya me dirás Es que 3 millones es nada, ¿sabes? Comparado con lo que pegan No puedo usarlos Para matar bosses, ¿sabes? Bueno, este bicho sí Este bicho voy a meterle Tiene un problema Que voy a tener que estar Forcentameándolo todo el rato Pero bueno Eh, a ver Con este sí voy a poder Matar bosses Yo creo, eh, chavales Incluso le debería subir Más millones de vida Incluso le debería subir Más millones de vida Quizá este sea el primer dino Con el que puedo matar bosses 9 millones 9 millones No es un dino que pegue Extraordinario Que pega bastante bien, eh Pega bastante bien Pero No muero Pegándole a los bosses ¿Sabes? Sí que está bien Que pegase más También Pero bueno Todavía tiene que subir niveles, eh Todavía tiene que subir niveles Este bicho El problema de este bicho Que no lleva montura, tío No puede llevar montura Porque está como bugueado ¿Sabes? Voy a... ¿Puedo con esta tortuga? Esta tortuga la puedo matar, ¿no? 4 millones Me la insta-cleo en teoría, ¿no? Esta tortuga, a ver Uy, le pego muy poco, eh A la tortuga Ah, pero ella me pega poco A mí también, vale ¡Ostras! Tres pociones No No War, no Mierda Digo, a ver si por casualidad Me da una de vuelo, tío Que no tengo de vuelo, ¿sabes? Vamos a matar todo eso, ¿no? Mira Me ha servido para subir niveles, eh Toma Me ha matado el cara plana Este raro, tío Esta lanza tiene más torpor que la mía Este bicho se está comiendo mis cosas ¿O soy yo? Ah, no, está produciendo prome food Vale Hostia, 22 niveles, hermanos 100.000 de vida y melee, eh Cuidado este dino, eh Casi 10 millones ya, chavales Pues este va todo melee ahora Oye, este casco me lo voy a poner Así a la broma, ¿sabes? Que voy sin casco No me gusta que se me vea el casco Pero lo escondo y ya está Eh, vale Este, esta arma Tiene más torpor que la mía Pero por muy poco Por cierto, perdonadme Que ayer no subí vídeo de What the Far Bueno, esta noche Realmente es esta noche en directo Pero cuando veáis el vídeo Es ayer Eh, fue porque salí Salí todo el día, ¿vale? Por mi cumpleaños y todo eso Y pues no, no pude grabar Básicamente Pero bueno, me tomé el día, chavales Me tomé el día Dije, si no me tomo el día Ni en mi cumpleaños ¿Cuándo me lo voy a tomar? Como no tiene montura No se puede ascender Qué putada, eh Se debería poder ascender, tío Alguna forma tiene que haber De hacer esto, tío No lo sé Bueno, voy a dejar todas las cositas Y dejo el rino Bueno, el rino no lo voy a dejar El rino me lo voy a llevar Literalmente es el único De estos que Que puede con todo lo demás Y si ascendiésemos este a melee Sería una locura tremenda, eh El alosaurio ¿Qué hacemos, chavales? El alosaurio quizá lo dejamos, ¿no? Y tiene más o menos la misma vida A ver, tiene un poco más el alosaurio El doble Pero es que de un millón y medio A tres millones Ninguno me vale para matar bosses Por lo cual Me da igual, ¿sabes? Para eso llevo al lobo Que mete más y ya está Entonces llevamos al lobo Llevamos al rino Kratos Siempre Vamos a probar a este buen señor Thor Ragnarok Tengo bastante esperanza en ti Por favor Que se te pueda subir velocidad Que pegues en área Que pegues mucho Por favor Tengamos esperanza en Thor Chavales ¿Cómo? ¿Cuántos millones de vida dices? Mil millones Sin subir nada Sube velocidad Pero muy poquito, tío Pero bueno Al menos sube Pero muy, muy lento La velocidad, eh Ahora veremos Bueno, igualmente A lo mejor no le hace falta Melee Si no le hace falta Melee Pues le subimos velocidad ¿Sabes? Vale Tiene pinta de que no le va a hacer Falta Melee, ¿no? Vale Primer golpe Hacha Golpe normal de hacha Bueno, normal Como que golpea con el hacha, ¿no? Con el rompe tormentas Wow Eso ha molado Eso ha molado, tío Eso ha molado, tío Y puedo andar mientras pego Ya está Ya está Y puedo hacerlo constantemente, chavales Ya está, chavales Lo único La velocidad, tío Pero se le puede subir Pega muy en área, ¿no? Pega muy en área, tío Dime que farmea piedra Es igual que Kratos No farmea piedra, tío Hostia Me recuerda mucho al Kratos, eh Cuidado Cuidado Que este sí, eh Vale Recuperación instantánea, chavales Recuperación instantánea, eh Como Kratos Hay que subirle velocidad, chicos Ya está Todo lo demás da igual Le sube velocidad, saco, eh Ya está Está nice O sea, hay que subirle velocidad Diría que Kratos Quizá un poco más perfecto Por lo de la velocidad, chavales Pero este Cuidado Es el segundo vengador Que Bueno, vengador Que Kratos no es un vengador Pero Bueno, el primer vengador Que merece la pena, diríamos, ¿no? Que es como si fuese un Kratos Es como si fuese un Kratos, eh Puedo estar todo el día Metiendo Torenacos O así Con el hacha Pego en área también Con el hacha Farmeo a kilómetros también, eh Hay que subirle más velocidad Es que sube muy poquita velocidad Pero bueno Está bien, eh Está nice Está guapo, eh Está guapo, chavales El mapache No mete daño máximo Mete daño irregular y tal Aunque el mapache está muy bien también, eh Por lo que corre y eso Va bien por debajo del agua también Otra de las cosas que queda a comprobar Nice, chavales Nice Nice, Thor Ya está No tiene ningún punto malo, chicos Aparte de lo de la velocidad Pero en verdad ya corre bien, eh En verdad ya corre bien Poniéndole un poquito más de velocidad Que subiremos unos 50 niveles más 50 niveles más de velocidad Y yo creo que va Va nice, eh Vale Pues chavales Sabéis dónde vamos a ir, ¿no? Sabéis dónde vamos a ir, ¿no? A por más vengadores A por las fichitas, tío Vamos a ir a comprar Que vende a Azu hoy Vamos a dejar todo esto Vamos a ir con Thor Hacia allí arrasando, chicos Y a ver qué pasa Voy a coger toda la Toda la carne de pescado No tengo aquí carne de pescado, ¿no? O sí Uy Tengo 8000 más de pescado aquí No veas Vale Pues tenemos en total A ver No he farmeado mucho, mucho esta vez, chicos Porque como os dije Salí y tal Pero tengo para, pues Eh Unas 13 aperturas Unos 13 openings, ¿vale? Y creo que ayer me quedó alguno por hacer O sea que quizá unos 16 openings o así podemos hacer, ¿vale? Uy, chicos A ver si nos toca un Iron Man, tío De verdad Estoy deseando que me toque un Iron Man No tengo ningún volador Ah Esto de ascendencia no Esto es un Esto es del lobo Pero esto, chavales Es Es un bug Bug no Tengo que morir Para que se me quite, ¿vale? Eso es que hace unos días Lo que pasa es que no he muerto Hostia, sí que hace días que no he muerto Eh Me saqué un Un lobo para la miniatura Concretamente Este lobo de aquí Este lobo de aquí Que este lobo no es El que tengo yo Si lo veis Lo que pasa es que no supe sacar al que tengo El que ¿Recordáis el episodio en el que Conseguí un lobo y se murió Instantáneamente Al final del episodio? Pues claro No tenía lobo para hacer la foto Spawnee un lobo Y le hice la foto, ¿vale? Y en ese intento de spawnearlo En ese intento de spawnearlo Saqué esto Aquí en mi inventario Que es como Una ascendencia A A lobo de fuego Y hasta que no me muera No se va Podemos pillar un telicino Y evolucionarlo a otra cosa Eh Que me está pegando a mí el cabrón Nada Pues será otro telicino Ese no Vale Vamos a Vale Chicos Ya está Hay una cosa En lo que Thor Es mejor que Kratos Hay una cosa En lo que Thor Es mejor que Kratos Y ya con esto Casi que me ha convencido ¿Eh? Chavales A ver si sabéis lo que es El mapa Exacto Exacto Puedo mirar el mapa Cuando miro el mapa Con Kratos Me pasa esto Siempre Mirad Esto Cada vez que sale esta cara así Es porque estoy mirando el mapa Tío Es porque le doy al mapa Es una putada Me tengo que bajar para ver el mapa Sin embargo Con Thor no Con Thor puedo ver el mapa Entonces Punto positivo para Thor Chavales A falta de un poquito más de velocidad Yo creo que cuando le suba velocidad Cuidado Thor Podemos hacer una votación Chavales Yo creo que cuando le suba velocidad GG Es que De lo que es de área y tal Yo creo que van igual Prácticamente igual Vamos a hacer una encuesta Chicos Iniciar encuesta A ver que os gusta más ¿Cuál creéis que es mejor? ¿Quién gana? Kratos Thor A ver una encuestita Chicos A ver que nos parece Mejor ¡Uy! Gana Thor ¿Eh? ¡Uy! Que gana Thor Chavales Proporción 80% Tío No sé Yo creo que Vida y melee Los podríamos considerar Igual de útiles ¿No? Velocidad Quizá gana un puntito Más Kratos Y en utilidad Gana un poquito más Thor Diría Y en votación Gana Thor Chavales En votación Ha ganado Thor Vamos a acercarnos aquí Con Thor ¡Hola! ¡Mira lo que tengo! Al guapo de Thor Soy Thor El dios del trueno Y quiero a mis compañeros Vengadores Eh A ver Te traigo Creo que es para 13 fichas Creo que eso da para 13 fichas ¿No? De las grandes O directamente Si me das lo otro Pues lo otro Bueno 300 de pescado No me llega para nada Lideral Oye Yo quiero este bicho Tío ¿De dónde se consigue ese bicho? Con las fichitas ¿Esto pega mucho o qué? O F Súper mucho ¿Que no lo has probado? Vale Ah Nos dio 13 y 500 de esto Vale Vale Azu Muchísimas gracias Por estar aquí Vendiendo ¿Por qué? Oye ¿Me ves un cuerno solo en un lateral? ¿Puede ser? ¿O soy yo? Si me ha quedado un cuerno en un lado No sé Bueno Pues nada Muchas gracias por la venta De nada Suerte Gracias Chao Tengo un millón y medio Predicción chicos De me sale Iron Man Sí o no Iron Man Que hay varios eh Me sale un Iron Man El que sea eh Me sale un Iron Man Sí O no Chavales Predicción de dos minutos Ahí lo tenéis O un Thanos ¿Te imaginas que me toca un Thanos? Es que el Thanos No sé si puede tocar Yo creo que te tocan las gemas Pero igual puede salir Thanos eh No lo sé Como farmea Como farmea El Torfa Que yo lo vea Vale, 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 vale Ese me lo quiero tamear ahora Ese es el que me quiero tamear ahora ¿Eh chavales? Uno de esos La vamos a matar Y así subimos niveles Venga Crack Hasta luego Subimos niveles De velocidad Oh El SCP El Belona Este tío También Este fue El primer bicho Que me jodió la vida En el primer episodio Tío Me jodió la vida Y desde entonces Le odio Le vamos a cambiar El bicho Bueno A ver Hostia 70 niveles tío 70 niveles Si le meto velocidad 70 niveles tío Ya ves Le meto un poquito más eh Le meto todo eh De velocidad yo creo Ah ya Ahora si eh Ahora si chavales Vale Chavules Ahora tengo los cuernos Y ahora tengo todo Vamos a abrir las cabezas Que se me caducan Primera cabecita Pum Un Kratos Un Kratos De repuesto Hermanos Bueno Quizá lo vendamos Por ahí Quizá lo vendamos Chicos Seguimos Se lo compro A ver Ahora lo venderemos A ver Quien lo quiere Vale Fichita 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 Mierda Una gema Mierda Unos pantalones Una gema Mierda Mierda Una viuda negra Y no se ni que me ha dado ahora Me cago en todo De momento F Chavales Todavía queda Todavía queda eh Todavía queda alguna apertura Pero muy poco ya Cuatro más chicos Cuatro más Cuatro más Pantala de Spiderman Oh Que es esto Que Vale Vale Es el bicho Es el Ares Tú Creo que es el Ares Eh No me tocó Iron Man Pero bueno Me han tocado cositas Me han tocado cositas Me han tocado cositas Chavales Me han tocado cositas Ahí al final Tú Oye Este se supone Que es Loki Tío este Quién coño es Es el Hermes Vale Sí Es Hermes y Ares ¿No? Hermes y Ares Los dioses Vale Primero vamos a probar al pequeñajo Vamos a probar al pequeñajo Al Hermes Hostia Como va el Hermes Tú La leche Daño máximo No Bueno Espérate Es que le quito Cinco Cinco millones Chocándolo Pero si no le choco Pegándole es daño máximo Daño máximo Cuidado Chavales Cuidado al Hermes Cuidado al Hermes Chicos Cuidado al Hermes Chavales Si os digo Que Hermes Ya es perfecto Si os digo Que ya es perfecto Se le puede subir La velocidad Tío A ver Se puede ver el mapa Hostia Chavales Hostia Chavales El Hermes Rompe piedra Ah Rompe piedra Pero no la No la pica Pero al menos La rompe No se tropieza Chavales Ya está Chavales Es perfecto No la farmea Pero la rompe ¿Sabes? Y estoy flipando Con el Hermes Tío De momento El Hermes El Hermes Bien Vamos a ver El Hades Vale Va un poco más lento En principio ¡Holo! Puede andar Mientras Hostia Vega Mucho menos ¿Eh? Dale Daño Más Que honesto Si hace daño Máximo ¿Eh? Salta mucho Sube velocidad Bien 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 Está guapo El bicho Le falta velocidad A este bicho Pero bueno Sube velocidad O sea que está bien Oye Todos los bichos Que estoy sacando Están bien Todos los bichos Que estoy sacando Están bien Mira como va Por el agua Tú Pero si va Súper rápido Por el agua Bombaste Vale Vale Aquí 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 Creo que Igual ya me pasa Velocidad Vale Pues considero Que es otro Perfecto Chavales Considero Que es otro Perfect ¿Eh? El mapa Hasta se puede Ver el mapa Tío Es otro Perfect ¿Eh? Es otro Perfect Tío Quiero enfrentar A bichos De estos Entre sí ¿Eh? En algún momento Que lo sepáis Que lo sepáis Que quiero hacer Batalla de bichos De estos Me he pasado Chavales Se me ha ido La olla Igualmente Kratos Sigue siendo La hostia Es que me gusta Mucho como pega Pero Hermes Es mejor que este Este no rompe Piedra Chavales Este no rompe Piedra Tío Hermes Es el El más Perfecto De momento Es piedra O sea El más Perfecto De momento Es Hermes Es el que más El que más ventajas Tiene Tío Literal es el que más ventajas Tiene Hermes Tío Pues chicos De locos De locos Estos bichos Todos Tío Son maravillosos Me encanta ¿Vale? Pillamos Todo esto Pillamos A Thor Nos llevamos Todos los materiales Voy a hacer aquí La depuradora Tú de materiales Bueno Dejo todo aquí Vendo Avengers Y Kratos ¿Quién quiere? Voy a ver si me cambian Por gemas del infinito A Thanos Tío Es que puedo Graftear a Thanos Telarañas ¿Cómo consigo Telarañas? Puedo graftear A Deadpool Mira tío Para graftear A Capitana Marvel También necesito Gemas Gemas y un Thanos Quiero Gemas Del infinito A ver Me faltan 6 gemas de poder Espacio De la mente No La roja es de la realidad Vale Vale La roja era de la realidad Dos de la mente Dos del alma Y una de la realidad Y una de la espacio A ver ¿Qué me vas a dar? Pero que De estas tengo ya Me está dando muchas Bueno Si me puedo grafiar Luego una Capitana Marvel Pero De las que me faltan Son de las otras Justo De las que no me has dado Son de las que no tengo ¿Cuáles? Azules Azules tengo una Y de los otros colores No tengo ninguna Literal Te cambio de estas Si quieres Por alguna de las otras Esas me sobran No me des tantas Que me sobran Dame alguna de las otras De otro color Hostia Pues este es el Kratos Te lo doy Vale Va sin subir Sin tocar Ni nada Vale Pues tenemos Tenemos 10 13 7 Me faltan A ver Son ¿Cuántas pide? Este bicho Pide 10 de cada ¿No? Entonces ¿Qué nos quedamos? Chavales Yo diría que De momento Me voy a quedar Para jugar con Hermes Y con este ¿Vale? Sobre todo el Hermes Me ha gustado bastante Esta puta espada ¿Y esta espada? ¿Qué cojones? ¿Esta espada? ¿Qué es esto? Pero bueno Pero si es el soldado De invierno Aquí Pim pam ¿Qué haces con Bucky? No ve al Bucky Tú Eh Lo crafteé con un Hulk La Mesa de los avengers Con un Hulk Con un Hulk ¿Y el Hulk te tocó ¿O qué? Sí Tengo otro ¿Tienes un Hulk? Hostia Loco Vale Me voy a ir a tamear cosas ya Bueno chicos Me voy a ir a tamear Algunas cositas ya ¿Vale? Mira el Hulk A ver Hostia Que guapo el Hulk ¿No? Está un poco Un poco chepado El tío Te hago la 13-14 Con el Hermes ¿Eh? En un momento Madre mía El Hermes como corre Tío Me encanta el Hermes ¿Eh? Chavales Es de locos Oye Voy a ver si está El cocodrilo este aquí Sin bromas Como si que ese cocodrilo Me lo tameo ¿Eh? Ese cocodrilo de SCP Está guapísimo Quiero tamearme Al hombre blanco Ese que da miedo De la hostia También ¿Sabes? Al hombre blanco Ese de las manos Tío Ah mira este bicho Este bicho Es un poco feo también Míralo Míralo El cocodrilo El cocodrilo me gustaría también Lo voy a matar ¿Eh? Como lo toque lo mato 6 millones Hostia Tiene 6 millones de vida ¿Eh? Para ser del SCP Y un montón de torpor Tío Vamos a tener que sacar Altera ¿Eh? Eh Quieto 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 Hoy me gustaría también Quizá Joder Me ca... Vale, vale Dale, dale, dale Le dejo que le des Lo ha dormido Pero lo va a matar Lo va a matar Pasivo C... Vale, esto es un problema Lo tengo que despertar Y volver a dormir Chavales Hostias Hostia El bicho Que no puedo ni volar No puedo volar, eh Ahora La leche Hostia Hostia Jol Que susto ¿Qué es esto? Ah, el zombie Es el zombie Vale, esto ya tiene hambre, ¿no? ¿Qué come esto? Vale, todo Come las calabazas Tío Come calabazas Pero come carne de cordero Primero Vale, carne de cordero No llevo carne de nada Ahora mismo, ¿no? Voy a... Voy a por carne de cordero, eh A casa Vale, está cerquita Está cerquita Da igual el nivel, chicos Esto es para probarlo Si luego veo que es bueno Pues se puede buscar de más nivel Da miedo, eh Estos bichos del SCP Dan miedo, eh Da un fucking miedo, tío Cállate un mes, tío Vale Vamos a probar esta bestia, ¿no? La leche Qué cocodrilo Menudo cocodrilo, tío Hostia, quita 14.000 de inicio Va a quitar mucho ya, eh Vale, a ver Se acabó el sonido, ¿no? Tiene casi un millón de vida, eh Un SCP Un SCP Casi un millón de vida Nada más empezar, tío Un millón y pico Cuidado Evidentemente no se puede comparar Con el prome, pero Bueno Algunos bichos sí, eh Hombre, esto subiéndole buena vida A chavales Puede ser un matavoces Incluso, eh No lo sé No sé cuánto quitará Esta a los bosses A ver Uy, que tiene otro ataque Pero yo he visto a esto volar, eh Vale, tiene muchos ataques, eh ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Ah, vale, vale, vale! Este bicho Este bicho también es tremendo Pero no será Pero hoy no va a ser Cuando se da me... Pero tío Este ataque Es este Tiene, es que tiene muchos ataques, tío Esto es locura, eh Este ataque es locura total, tío Tiene mira El bocado normal El secundario Que da voltereta La C que apunta ¿Cómo? ¡Ah! ¡Lol! Vale, acabo de descubrir esto Acabo de descubrir esto, hermano Tiene que tener cooldown esto, eh Sí Bueno, pues cinco Bueno, ese ataque contamos tres Este cuatro ¿Vale? El de la Q cinco Este cinco Este seis Este no sé qué hace Y este siete Siete ataques, tío Siete ataques, tío Tiene una caja de explorador A ver, creo que solo funciona en el agua esa vaina, ¿no? El salto Esa es tu casa, Neko Te la voy a huipear, tú Vale, solo salta desde el agua, entonces De verdad A ver No, me ha vuelto a salir el cooldown ¡Hostia! ¡Hostia! Esto lo vimos el primer día 800.000 de torpor Les he dicho, algún día lo tamearemos, eh No entiendo cómo salta esto Hostia, ya va pegando esta vaina, eh Ah, que tengo que apuntar a un Dino Es verdad Hay que apuntar, chicos Pero antes he saltado mucho más, eh Vale, vale Entiendo ¡Hala! Entonces Quizá que no veo No veo Quiero un Teranodon, tío Quiero ver un Teranodon salvaje Pero volando, ¿sabes? No esté aquí en el suelo Quiero uno volando Oh, si yo apunto desde aquí, ¿le puedo dar? No creo, ¿no? Imposible ¡Hostia! 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 ¡Se le ha ido la flapa! ¡Se le ha ido la flapa! He llegado al final del mapa, tío ¡He llegado al final del mapa, tío! What the fuck, tío What the fuck, hermano Me he cruzado el mapa, tío ¡Hola! ¡Que te como, que te como, que te como! Nada, está, está guay el bicho When it hurts Like this ¡Suscríbete!